Nos queremos hacer eco de la preocupación que hoy tienen muchos de los trabajadores de los ayuntamientos de Río Jalavesa, de los secretarios, de los administrativos, aguaciles y personal de servicio de limpieza, que ven con preocupación cómo peligran sus prestos de trabajo porque el PNV está empeñado en exigir un perfil lingüístico de euskera e imponer la exigencia de la euskera para mantener las plazas en los ayuntamientos. Eso es lo que nosotros queremos denunciar. Hoy que le leemos al consejero Zubiría decir que el PNV no quiere elevar las exigencias de la euskera, no es que no las quiera elevar, es que ya las ha elevado y lo que tenemos que reclamar es que no se siga tratando a los alaveses como vascos de segunda, que no se siga discriminando a los alaveses que no hablan y que no dominan en la euskera. Y lo quieren hacer hoy aquí, en Río Jalavesa, discriminando a todas esas personas que llevan años y años trabajando en los municipios alaveses y que por no obtener un perfil determinado de euskera, pueden ser desplazados de sus puestos de trabajo. Al final, el PNV sigue tratando a los alaveses como vascos de segunda. Nosotros vamos a seguir denunciando esa discriminación y vamos a pedir que la euskera sirva para unir y no sea nunca más un obstáculo a la hora de encontrar un puesto de trabajo para ningún alaveses y para ninguna persona en el país vasco. Gracias.